hola, no, asi no, 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 adelante adelante ¿edi? eso, eso mi amor, eso mi amor, no, 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 así no ¡edi! eso, no, eso, si ¡Vaya! ¡Qué bonito ese hombrecito! ¡Qué bonito! Ya Blonde va a poner la manita delante. Ahora ya se está rodando completo. ¡Sí! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya puede! ¡Ya se puede acostar! ¡Eso! ¡Eso!